Bueno, ahora pasamos de una que sepamos todos al espacio, no que no las conoce ni al loro. Porque si no, no tiene gracia que cantar todos los temas elementales no tiene sentido. Entonces, el primero es de Manuel Suncher y Abel Mariano Aznar. Son títulos frente al extraño. Usted toma guí, yo tomo guí. Distinto es el mundo, distinto es el color. ¿Qué importa que tenga un mismo destino? Llegar hasta el largo y ahogar un dolor. Usted de arriba y yo soy grabado. Y aquí solo son, por una razón, dos hombres vencidos que llevan un tajo, abierto en el medio de su corazón. El mismo color de pena, distinto color de alcohol. Con una misma condena, en curta de sol, el mismo color de pena. Con una misma condena, distinto color de alcohol. Con una misma condena, queremos la copa llena. Con una misma condena, queremos la copa llena. Y ser solo un hombre, un hombre cualquiera. Lo mismo que está, lo mismo que yo. Aquí no hay esperado. Aquí no hay esperado. Aquí no hay esperado. Aquí no hay esperado. ¿Quién más o quién menos? Confiesa su madre. Con juicio contigo. Son todos amigos. Y a nadie le importa, si quieres llorar. El mismo color de pena, distinto color de alcohol. Con una misma condena, en curta de sol, a sol. El mismo color de pena, distinto color de alcohol. Con una misma condena, queremos la copa llena. Con una misma condena, queremos la copa llena. No, yo, vino y me estoy parado. Lieron. Este es la vida. Y es su amor. Lo abrigo con siempre. Te estoy parando de raíz a che recognise. Que me pueda seguir. Vamos a hacer un tema que fue cortina musical de un programa de tango durante casi sesenta años. el programa se llamaba Están muchos estrellas y el conductor Jorge Serrano Serranito que escribieron junto con el polteronista Luis Rodríguez Ernesto este tema que se llama Con pena y amor era el mío la cortina es programa lo grabó sobre Héctor Mure y en los últimos tiempos ese cantor de Agrobé que se llamaba o se llama no sé si viene todavía Néstor Soler Adiante La orilla del río La orilla del río La orilla del río la oferta de un corazón tierno radiante de amor Hoy vuelvo rendido como un peregrino tan rico en amigo que un día lo envidia y la orilla del río y la orilla del río tan solo el destino la orilla del río y la orilla del río que se tomó hoy vuelvo con ansias tras de su mirada aquella mirada llena de disminución La orilla del río la orilla del río y la orilla del río La misma casa es el mismo color, pero solo brilla el sol y el color. La sombra de puta en su tono puro, luz de esperanza, luz de mi dolor. Estrella en un tubo, en un rotino, en una florada, mi ojo se grito, mi labio se enjuló. Hoy ella es un ángel, tal vez sea un ata, porque un día en paz reza con fe y no hay amor. Hoy vuelvo vencido como un peregrino, alguien con amigos de un tío, hermano y de él. Y en el alejandro tan suelentino, la huella se agrega de la arena que se muerde. Hoy vuelvo con ansia, atrás de su mirada, aquella mirada llena de ilusión. Y la busco la llamo, y encuentro ganada, dando un eje blanco a mi corazón. Hoy vuelvo con ansia, atrás de su mirada, que se muerde. Hoy vuelvo con ansia, atrás de su mirada, que se muerde.